hola escorpio escorpio traigo una lectura con tarot gitano una lectura nueva que nunca hice recordar suscribirte a mi canal es fundamental para ayudarme a crecer lo único que necesito es gente que se suscriba nada más y bueno si te gustan las lecturas puedes colaborar conmigo a través de cafecito lo dejo acá abajo en la descripción a modo de intercambio energético escorpio esta lectura de tarot gitano es para ver cómo estás rodeado de qué energías vos y la persona especial sobre todo si tenés alguien en mente alguien que te interese a nivel sentimental lo que vamos a ver con este tarot gitano va a aparecer una figura femenina y una energía masculina así que si sos de escorpiana o escorpiana ahí es donde vos te tenés que posicionar digamos escorpio bueno también te recomiendo todavía no apareció nadie también te recomiendo que mires las lecturas anteriores hay una hay una que habla de un eclipse en escorpio esa te va a afectar así que escorpio viene bastante eclipsado así que te recomiendo ver esa lectura bueno si sos mujer escorpiana acá se ve como que has pensado seriamente en una relación a nivel sentimental pero hay mucha confusión hay mucha confusión mira hasta la dama y en su mente arriba en la cabeza las nubes y rodeado de evasión sale como medio toxic porque la dama al lado de los ratones y encima el ataúd no es como que realmente hay una situación que está afectando medio negativamente a escorpio sobre todo energía femenina obstáculos estos obstáculos es lo que trae un poco de confusión bueno y acá aparece el hombre no el caballero sí bueno escorpio acá mira no sé si está pensando en alguien a nivel sentimental yo creo que lo que sucede es que hay un hombre por ejemplo si es mujer está preguntando por un hombre este hombre está pensando mucho en solo quiere ser tu amigo o está pensando en sus amigos y está como hablando con otras personas mira sale el caballero a la torre al lado de la lechuza y la serpiente la lechuza es comunicaciones redes sociales y la serpiente puede ser traiciones en este caso si saliera al lado de una mujer es una mujer perspicaz digamos no pero en este caso sale al lado un hombre entonces es como que hay una persona acá sobre todo esos escorpiano que había salido en la lectura anterior de escorpio por ahí está medio sobre todo los solteros no están como medios encendidos entonces me da esta sensación de querer comunicarse con algunas personas y bueno redes sociales y todas esas cosas yo creo que sinceramente en algunos escorpiones que se han separado o si están con alguien es una relación un poquito tóxica no sale el ataúd y después la serpiente es como que o si estás pensando en alguien tal vez el lazo que tienen es puramente sexual puede ser pero no veo mucho la energía de compromiso ni de amor tal vez la mujer escorpiana o si sos hombre estás pensando en una mujer esta mujer ha estado digamos pensando en una relación sobre todo sale el sol al lado de la luna entonces es como que hubo como una intención o hay alguien uno de los dos acá tiene una intención de formalizar algo pero hay muchos problemas puede ser una energía femenina con adicciones porque la dama al lado de los ratones claramente es adicción y después abajo puede salir también que esta mujer se transforme y digamos te haga pasar un mal momento no si sos mujer escorpiana por ahí vos estás medio toxiqueando con un amor que no puedo ser porque sale el amor arriba en el pasado no bueno para los que están solos o solas me da la sensación que es esto no como de moverse o de acercarse a gente pero gente que puedes conocer a través del trabajo también puede ser escorpio es mucho movimiento está solo sola se te recomienda mucho utilizar las redes sociales por ejemplo no pero si se ve como una energía media tóxica se ve realmente como que ahí tal vez hubo energía masculina aparece una energía masculina acá es como el átigo más la torre es como aparece una energía masculina acá que ha discutido y bueno si son mujer escorpiana esto te está afectando pareciera ser hay una energía masculina que no es muy buena y la energía femenina tal vez quiere un poquito más de amor pero fue difícil no se cayó una carta escorpio hogar bueno tal vez si escorpio está pensando en alguien lo que interfiere mucho son las energías de la familia el hogar y familia no se están conviviendo con alguien mira hogar luchas hoy hogar luchas y corte bueno es colpio para mí si estás conviviendo con alguien puede ser que haya pasado que hubo como algunas peleas unas discusiones unas disputas dice hogar luchas pero también escorpio lo que dice es que vas a salir con éxito sobre esto el progreso el destino y el desconcierto bueno no se sabe qué va a pasar realmente no sobre todo si estás pensando en alguien no se sabe bien qué va a pasar es totalmente incierta la lectura pero bueno lo que te dice es que salir vas a salir de las luchas con éxito si te peleaste con alguien o en lo que sea yo creo que escorpio va a salir exitoso o exitosa con esto sinceramente está mejor aspectado para encuentros ocasionales para y para conocer gente en nuevos entornos distintos el destino es desconcierto o sea no no se sabe qué va a pasar creo que si estás pensando en alguien escorpio la persona que estás pensando no es la que va sino como que por destino te va a llegar algo que todavía no se sabe bien qué es pero que va a ser mejor de lo de lo que estás ahora básicamente no así que es colpio bueno colaborar un cafecito suscríbete y espero que te haya gustado tomando un abracito